Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de un Lamborghini Countach Periscopio el cual volverá a la vida después de 40 años en el olvido y bueno, después de estar abandonado en un contenedor por 4 décadas la gente de Kidstone Motorcars van a darle a este exclusivo auto superdeportivo una segunda oportunidad y bueno, ahora hablaremos de aquello bueno, como se ya sabe el mundo de los Van Fight está en auge y es que al otro lado de un viejo cobertizo o un contenedor se pueden encontrar un auténtico tesoro bueno, este Lamborghini Countach LP400 Periscopio es la última demostración de ello y es que esta exclusiva unidad del famoso y clásico deportivo italiano ha permanecido por 40 años en la oscuridad hasta ahora bueno, guardado al parecer a causa de un fuerte accidente y olvidado durante 4 décadas en un contenedor este ejemplar con un llamativo color azul ha sido encontrado tras todo este tiempo en un estado bastante lamentable y bueno, pero los especialistas suizos de la compañía Kidstone Motorcars decidieron ponerse manos a la obra con este mismo para restaurarlo y traerlo de nuevo a la vida desde luego tiene mucho trabajo por delante y bueno, aquí pueden ver la imagen de cómo está este auto bueno, el LP400 Periscopio fue la primera generación del modelo Lamborghini Countach y también la más rara y por tanto más preciada para los coleccionistas se distinguía de las posteriores versiones por su carrocería limpia de provista de todos los enormes alerones y pasos de ruedas estéticas de estética ochentera que llegaron después bueno, tampoco contaba con un neumático tan generoso como las versiones que vinieron después bueno, como sabemos tiene un motor tipo V12 de 4 litros con una potencia de 375 caballos de fuerza aquí rendían plenamente ofreciendo en la práctica unas prestaciones superiores a la de sus modelos sucesores y bueno, al tener menor resistencia aunque también lo hacía un deportivo más inestable y también difícil de manejar bueno, además con una producción que tuvo lugar entre los años 1974 y 1978 solamente fueron lanzadas 158 unidades y bueno, esto ha hecho que esto ha hecho que algunas versiones hayan alcanzado precios de venta realmente altos de hecho una versión similar fue vendida en una subasta de la compañía RM Sotheby's por un precio de 1,21 millones de euros algo así como 140 millones de pesos chilenos mirándolo así ya se entiende un poco más por qué Kitson Motor Cars se ha lanzado a restaurar este ejemplar por muy mermado que esté una vez terminado puede tener un valor bien interesante y bueno, con esto me despido adiós, caminfora, chao